Dentro del largo movimiento lateral en el que se están desplazando los títulos de Inditex en los últimos meses, volvemos a tener el precio en niveles interesantes para intentar una vez más por el lado largo o alcista. Este nivel no es otro que el soporte que presenta los mínimos de noviembre, último mínimo creciente en los 30,24 euros. Además los importantes niveles de sobreventa diarios apuntan en teoría a lo que puede ser el inicio de un inminente rebote de soportes en busca de cotas más altas. Por el lado de la resistencia la más inmediata la encontramos en los 32 euros donde presenta un hueco bajista y por encima los 33,15 euros. Muy importante no perforar el nivel de soporte al que hemos hecho referencia pues el título podría estar dando forma a una clara figura de implicaciones bajistas en doble techo con previsión mínima teórica de caída en los aproximadamente 27 euros. La clave está en la capacidad de que los mínimos de noviembre consigan hacer reaccionar al alza al título. Gracias por ver el video.